¡Hola! El día de hoy te vamos a presentar la receta de calabacitas rellenas. Un delicioso platillo. Para esto vamos a necesitar pimienta, calabazas, pechuga de pollo, pimiento morrón, mantequilla y cebolla. Un tip muy importante. Tenemos estos pimientos morrones, que son muy parecidos. Pero en la parte de abajo uno tiene tres picos y otro tiene cuatro. Esto significa que el de cuatro es para ensaladas y el de tres picos para guisados. El que vamos a ocupar es este de aquí. Después lavamos muy bien las calabazas. Ahora ponemos a cocer nuestras calabazas, cuidando que las cubran totalmente. Si no está todo cubierto, agrégales más agua. Una vez ya agregada el agua, lo tapamos. Tomamos nuestros pimientos morrones y los cortamos. Recuerda que también la cebolla. Y así ya tenemos los pimientos morrones cortados y la cebolla también. Ahora sigue la pechuga de pollo. Lo vamos a cortar de esta manera. Revisamos nuestras calabazas que ya estén listas. Que no estén tan cocidas, pero tampoco tan crudas. ¿Cómo lo vamos a checar? De esta manera. Le picamos en la parte de arriba para ver que esté un poco cocida. Apagamos el fuego. Y lo retiramos. Esto es para que queden crujientes y no estén tan blanditas. Y las dejamos enfriar. Ahora vamos con otro tip más. Tienes que cocinar con aceite puro de canola para que sea saludable. El aceite de oliva es para las ensaladas y no para cocinar, ya que con el calor se hace como manteca. Ahora vamos a prender de nuevo el fuego. Preparemos una sartén para preparar nuestro relleno. Agregamos poquito aceite. Y freímos el pollo. Le puedes agregar poquita pimienta para darle más sabor. Y vamos a menearlo. Vamos a cocinar. Mira que padre que se ve esta toma. Estando ya cocinado el pollo, lo retiramos del fuego y lo guardamos en un platito. Y así debe quedar totalmente doradito. Ahora vamos a tomar nuestra mantequilla sin sal. Y ponemos una sartén. Una cucharada. Lo ponemos a calentar hasta que se derrita completamente. Y podemos jugar dándole vueltitas así. Ahora le ponemos nuestras verduras, que es la cebolla y los pimientos morrones. Y también le vamos a dar su meneadita. Le damos vueltas hasta que cambie de color. De esta forma. Ya que está bien cocinado, agregamos el pollo para mezclarlo todo junto. Así hasta que se incorpore todo. Esta le va a dar muy buen sabor. Ya quedó nuestro relleno. Tomamos la calabaza y cortamos las puntas. La de arriba y la de abajo. Revisa cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo. Esta es la parte de arriba. Así que continuaremos aquí. Para sacar el relleno, tenemos que usar una cucharita. Pero la parte de atrás. Ponemos así la cuchara. Y empezamos a mover como si fuera un cuchillo. La verdad es que aquí se le nota que Julio es chef. Míralo. Para sacarle el resto, podríamos continuar con una cuchara. O también con un cuchillo. Con mucho cuidado de no atravesar la otra parte. Y de esta manera vamos sacando todo el relleno de la calabaza. Y quedaría así. Hueco y sin atravesar la otra parte. También los podemos empanizar. Para esto vamos a ocupar claras de huevo, harina y pan molido. Separamos la clara de la yema. De esta forma. Primero lo rompes y con las mismas cáscaras separas. Revolvemos un poco la clara. Y enharinamos la calabaza. Que esté toda cubierta. Una vez toda cubierta, lo pasamos por la clara de huevo. Hasta que esté completamente cubierto. Y por último, lo pasamos en el pan molido. Igual que quede bien empanizado. En una sartén con aceite caliente, freímos nuestra calabaza empanizada. Hasta que quede bien doradita por todos lados. Así está bien, bien doradita, bien rica para que cruja muy rico. Apagamos el fuego. Y lo ponemos en una servitualla. Esto es para quitarle el exceso de grasa que tiene. Ahora mira, tenemos los dos. Sin empanizar y empanizado. Primero vamos a rellenar este. Asegúrate que los dos queden bien rellenos. Para que te sepa muy rico. Y listo, ya quedaron. Ahora sí, es tu gusto cualquiera de los dos. Si lo quieres empanizado o sin empanizar. Digo, el gusto se puede dar aunque sea una vez a la semana empanizado. No olvides suscribirte, darle like y comparte este video. Nos vemos en el próximo video. ¡Adiós!